hola amigos como están espero que estén bien antes de empezar el vídeo te invito a suscribirte si aún no lo estás y si te gusta el vídeo pues dale un like que eso pues siempre me motiva un poco y bueno comenzamos en el capítulo anterior y habíamos hecho lo de subir manga pues se me ha olvidado a colocar un campo más aquí le ha añadido el campo más que es la sinopsis por supuesto esto lo puedes hacer tú dándole yo que sea aquí después del campo de que tú quieras y le vas a dar simplemente en continuar una vez que le de en continuar pues te va a aparecer esto que está aquí le das el nombre que quieres le das el tipo que quieras añade la longitud de los caracteres en guardar pero como ya yo lo hice pues no lo voy a hacer listo entonces qué hacemos primero vamos a al código añadir este esto que acabamos de poner que es lo de colocar en la sinopsis bueno esto que está aquí no es necesario luego viene esto que está acá como pueden ver aquí sale la imagen y la portada manga imagen aquí simplemente va el manga el archivo y acá simplemente hay que añadir pues la sinopsis dice subir portada subir manga pero entonces antes de subir la portada habría que con qué que colocar la sinopsis sinopsis no sinopsis y después de sinopsis pues simplemente un input input type por ejemplo lo texto un poco técnico en el name vamos a colocarle sinopsis el name pues ya esto tiene en sí que no es necesario la clase pues un caso con control y esto va a ser no un input todo es un text área se me ha olvidado un text área correcto text área text text área y aquí pues simplemente cerramos el text área correcto y el place holder va a ser escribe tu sinopsis por ejemplo y esto se va reflejado en la página de esta forma para que vayan viendo de que de que va esto para que no se vea tan grande la sinopsis vamos a colocar aquí un style y aquí le vamos a colocar por ejemplo un width de poner tu mejor dicho un width no un height un height de 200 píxeles para que no se vea tan inmenso sería esto que está aquí bueno ya de por si se ve bastante inmenso así que vamos a restarle en esos 200 píxeles unos 150 píxeles y bueno ahí está pues un poco bien no me gusta todavía como queda 100 píxeles está bien perfecto y el responsive y se ve de maravilla perfecto entonces ahora habría que capturarlo acá en el upload imágenes aquí se ve como se ve aquí manga por supuesto aquí habría que añadir otro campo y dólar post y esto habría que colocarlo como sinopsis sinopsis correcto si sinopsis sinopsis correcto y esto habría que ponerlo acá con su respectivo orden dólar sinopsis correcto y aquí habría que hacer prácticamente lo mismo aquí sinopsis y justo donde está justo después de portada colocamos sinopsis sinopsis correcto entonces esto que está aquí lo voy a cortar esto lo voy a colocar al final esto aquí un punto y coma aquí esto por aquí perfecto nombre todo va todo va como como debe ser sinopsis correcto entonces manga portada sinopsis todo esto va bien todo correcto el orden va todo tal cual como debe ser y podemos intentar probar con otro anime por ejemplo vamos a colocar vamos a borrar por ejemplo este que está aquí vamos a borrar todos borrar aquí voy a borrarlo correcto y voy a añadir un nuevo manga por ejemplo voy a añadir bleach voy a ir un momentico a bleach anime flb un momentico mi página favorita para ver animes vamos a ver aquí bleach 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 y vamos a copiar de rapidez la sinopsis correcto la colocó aquí aquí es la costumbre de guardar y voy a subir una portada en zamp eso está en zamp zamp htdocs manga img y le voy a poner aquí la de la de chico foto 1 subimos y pues nos la hace una excepción bueno todo código no puede funcionar a la primera a ver que está mal aquí aquí dice que que no existe una columna aquí dice la fila 1 en zamp clases.php y aquí dice que el método execute statement execute ajá perfecto cuando llegamos el manga hay un problema con la imagen files a ver tenemos imagen dólar imagen correcto dólar imagen dólar imagen dólar imagen dólar imagen 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 perfecto imagen imagen dólar imagen dólar imagen y aquí dice que está justo línea 72 de la clase o sea justo aquí dólar manga dólar imagen imagen name la portada va a ser igual a dólar imagen main bueno no entiendo por qué no funciona vamos a ponerlo con un query lech lech tenemos esta subimos se línea 71 ahora un gaso y portada bleach pero es aquí chico blablabla a ray está 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 pereo y insert into man hay algo malo en la en la sentencia se huele que se me está pasando sinopsis portada ah vale encontré el error no se me había pasado eso me había puesto el nuevo campo esto que está acá borrar borrar perfecto para que no se llene abrir lo subimos y otra vez error que pasa ahora insert into man ok perfecto pues podemos colocarlo como una sentencia prepare vale actualizamos web y juega subimos y ahora si se sube le damos en examinar y ahora si está todo como debe ser en su perfecto equilibrio bueno entonces ahora que tenemos esto pues habría que configurarlo no porque ahora que tenemos esto aquí habría que tener una tabla que mejor dicho no no nos concentremos tanto en la tabla vamos a concentrando el mejor o no si queremos la tabla porque es que yo tenía pensado sea si creamos aquí una tabla como la que tenemos acá en listos usuarios para los mangas aquí vamos a colocarles unas acciones así podemos ver el usuario pueda tener para poder eliminar el manga ver el ver el manga y actualizarlo la puerta y ese tipo de cosas entonces vamos a hacerlo así entonces vamos a ir a listos usuarios cogemos toda esta tabla que está aquí y lo que vamos a hacer es irnos a esto lo vamos a cerrar de momento que no nos sirve y vamos a ir vamos a ir a eso sería panel no claro panel panel y justo después de esto sería la nueva sentencia se cuele aquí vamos a pegar esto lo guardamos y sería esto como se lo guardaría así como lista esta manga no está mangas subir manga lista usuarios lista mangas punto php punto php lo guardamos correcto y aquí lo único que habría que hacer sería coger todos los mangas en este caso aquí habría ejemplo un manga y aquí habría que hacer un nuevo método vamos a la clase y tenemos entonces este es para subir la portada y hay uno que debe ser para recorrer todo public en función manga 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 usuario porque usuario porque vamos a recibir un parámetro en específico del usuario es del usuario del que lo está pidiendo ya no vamos a poder subir todos los mangas que queramos simplemente se va a subir por el usuario que lo esté pidiendo por ejemplo aquí vamos a colocar no pensamos directamente en eso hacemos un sql hicimos selecciona método form manga form manga correcto le damos el punto y coma y aquí colgamos dólares sql perdón dólar statement vamos a ir copiando y pegando porque realmente es lo que vamos a hacer exactamente lo mismo statement a tata 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 resultado perfecto lo devuelve y esto lo que va a hacer esto lo va a devolver perfecto sería panel esta de mangas y aquí lo que vamos a hacer es manga usuario usuario perfecto eso que está ahí lo vamos a pegar a causa con medio de un require php y aquí vamos a colocar un require y aquí sería lista mangas esta manga punto php dice que hay un error y un bajo admin panel entonces estamos en panel y nuestro archivito se llama lista mangas perfecto se ve así aquí sé que la clase de manga no se encuentra en lista mangas la clase manga y como se llama la clase mangas a perfecto me equivoqué listo entonces actualizamos y esto se va a ver de esta forma dice que el índice de correo pues está mal obviamente no vamos a coger correo vamos a coger por ejemplo el id va porque si va vamos a colocar entonces aquí como se llaman los campos de nombre portada sinopsis vale nombre portada sinopsis vale sería nombre y aquí vamos a colocar sinopsis perfecto actualizamos a sonar ahí y así por ejemplo y de esta forma seguiría eliminando pues estas cosas entonces ahora hay que configurar el método eliminar o las acciones aquí para poder poder pues tenerlo de una forma idónea entonces que vamos a hacer panel esto que está aquí vamos a panel admin que para el admin parece ser que está exactamente hacia la derecha margen container row perfecto y yo creo que esto que está aquí row navbar site en lista mangas navbar site no va a cargarme lo y lo que voy a hacer es llevarme esto que está aquí div o sea hasta aquí me lo va a llevar lo corto un momentico y lo va a pegar justo dentro de esta fila fila navbar site colesm 5 m5 5 m5 m5 5 m5 5 5 vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí hay un div y esta tendría una clase que sería colmd de 2 para que no para que se ubique justo la derecha perfecto y quedaría más o menos así y no hay más no hay más vamos a configurar la sangría para que no se vea así de horrible esto que está aquí este table que llegas hasta acá aplicamos la sangría eso eso ahí y ya estaría configurado pues un poco lo que va a dar de nuestra cosa entonces habría que colocar otro botoncito justo aquí aquí le voy a colocar un separador y aquí otro va hreft y aquí lo que voy a colocar es un nuevo url que va a ser ver o por ejemplo no va a ser ver como tal sino que vamos a apuntar hacia el capítulo o sea tendría siendo esto perfil información listo sería entonces la la información punto php entonces que vamos a hacer vamos a ir directamente acá y le vamos a dar estamos dentro de que de administración sería punto punto barra y sería información punto php le damos un signo de interrogación apuntamos al id del manga y esto tendría siendo con un código php y aquí vamos a colocar un eco eco coño eco y esto sería $dato y aquí colocamos el id seguido de punto y coma y vendría siendo pues básicamente esto no vamos a colocar aquí algo que que destaque por ejemplo aquí ver por ejemplo lo voy a dar clic acá y ya me está llevando al id de su respectivo pues capítulo que vendría siendo en este caso pues esto obviamente esto que está aquí no está configurado así que tendríamos que conformarnos con lo que estamos y bueno chicos espero que les haya gustado el video de hoy hemos avanzado pues un poco bastante diría yo porque ya la próxima en la próxima semana creo que comenzamos a configurar todo lo que viene siendo pues la información donde nos encontramos en estos momentos vamos a empezar a colocar los capítulos entre otras cosas en la siguiente semana creo que voy a subir dos capítulos para que esté muy pendiente para ir avanzando lo más pronto posible no sé exactamente cuántos capítulos voy a tener este curso puesto de que quiero hacerlo lo más perfecto posible así que dejen en los comentarios cualquier cosa que les gustaría que incluyera en esta en esta lista de episodios que voy a estar lanzando para yo poder hacerlo pues lo más perfecto posible y aclarar dudas sobre futuras cursos u otras cosas que se vengan a la mente lo más random posible y bueno eso sería todo por hoy si te ha gustado el video pues no te olvides de suscribirte y dale like y chau chau y chau chau